¡Hey! ¿Qué onda a todos? Les habla MarkanMex Y bueno chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de, en este caso, Modern Warfare Estamos usando mi arma favorita, que más adelante les vamos a dar más detalles Pero bueno, comentándoles primero sobre el gameplay Creo que es uno de los nuevos mapas La verdad no estoy muy actualizado, como sabrán, digamos que no le dedico mucho tiempo para estar así como Sabiendo todo de momento de todo lo que ha salido Pero sí, creo que no había visto este mapa, así que asumo que es uno de los nuevos mapas La verdad es que me encanta muchísimo, lo he jugado como dos o tres veces máximo Esta es yo creo que la tercera vez que lo jugué Y me encanta mucho, 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 está como que muy bien posicionado No sé, me gusta mucho a pesar de que, como verán en este gameplay Tanto mi equipo como el maldito equipo contrario Se están poniendo una campeada, pero impresionante O sea, de verdad que me desesperó uno que otro Les empezaba a disparar de mi propio equipo para que se movieran e hicieran algo Así que bueno, también he recortado en algunas ocasiones el gameplay En las que de verdad me la pasaba dándole una vuelta al mapa Y no veía a nadie de la campeona que estaban poniendo todos Pero así que bueno, básicamente era eso Ahorita como pueden ver solamente estoy subiendo Yo creo que nada más voy a subir un video a la semana a lo mucho En estas yo creo que dos o tres semanas Porque afortunadamente estamos así como que haciendo una mudanza Para, bueno obviamente para mudarnos a un nuevo lugar Así que creo que se vienen cosas muy 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 buenas Espero están mucho más activos ya después de la mudanza Si todo sale bien Típico que como fue en mi graduación Que dije no, me voy a graduar Y ya nada más voy a trabajar Y ya este, a tener mi canal de YouTube Básicamente dos trabajos Y cuál fue la realidad Totalmente lo contrario Pero bueno, eso ya se los he platicado Así que bueno, ya centrándonos más en el gameplay Y en el juego básicamente Es que como pueden ver Llevo la RAM RAM 17 me parece que se llama Con trazadoras en verdes Tuve que comprar el pack ese que las trae Así que la verdad es que si de por sí Es súper molesto que te maten así con trazadoras de cualquier color Yo digo que con verdes es todavía más molesto Así que básicamente por eso me los compré Para hacer enojar a todos los del otro equipo Porque sí, o sea, es un verde muy muy como brillante Como un verde lima así muy muy fuerte Así que yo creo que sí Te haría molestar bastante cuando te maten Personalmente no me han matado así como que demasiado Con este arma Pero sí, este Creo que sí es bastante molesto Así que bueno, como pueden ver Me saqué un Bueno, no es como se llama en español Pero es básicamente un Chopper Gunner Y a pesar de sacarme eso Obviamente todos se pusieron a campear De por sí estaban campeando Se pusieron mucho más a campear Y aún así ni siquiera llegamos a la puntuación máxima O sea, se acabó el tiempo Antes de llegar a la puntuación máxima Para ganar básicamente Así que bueno, aquí le adelantó un poco Para evitar como aburrirnos y demás Así que bueno, platicándoles más de la RAM Me recuerda muchísimo No sé si algunos de ustedes hayan jugado Bueno, me imagino que sí Al Black Ops 2 Y creo que había en un DLC Salió un subfusil que se llamaba la Peacekeeper Y este arma me recuerda mucho Pero muchísimo Y me trae muy muy buenos recuerdos De la Peacekeeper Porque era básicamente como una combinación De un rifle de asalto Con un subfusil Y la verdad Cuando traes este No sientes que traes un rifle de asalto Es muy 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 como O sea, muy fácil de controlar Muy fácil de mover De ir así como que A saco Básicamente Así que me encanta mucho Y además tiene un alcance Muy 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 grande Incluso con silenciador Que no sé Como que últimamente O ya desde hace varios meses Me ha gustado como llevar Todas mis armas con silenciador Para evitar así como que Decirles a todos donde estoy Específicamente a los camperos Así que bueno Sí, la verdad es que Me recuerda muchísimo Muy buenos recuerdos De la Peacekeeper Estaba también tratando de sacar Los camuflajes Bueno, el camuflaje obsidiana Para De momento solamente para el M4 Pero no sé por qué rayos Por ejemplo para la RAM Me piden 150 partidas En las cuales mate a 15 o más Y para el M4 Me piden 200 Así que no sé si a todos Les pase esto Creo que para los subfusiles Son menos partidas No sé si 100 Ven aquí lo que les decía Que es Vean la campeona O sea, ¿qué hace ahí? Estamos campeando Y le echó humo Para básicamente Para estar ahí molestándolo Y que no No lo dejara campear en paz Pero sí No sé por qué Rayos para el M4 No sé como que pide más Y van a decir A ver No que la RAM era tu favorita Porque estás hablando de la M4 Y es básicamente Porque es la que más uso Para O la única que uso Para Warzone La RAM va genial Así como a corta Y a media distancia De repente Sí como que a larga distancia Sí llegas a matar Establemente Que es lo que más me importa En un arma Que tenga buena puntería Que casi no se mueva Pero sí de repente Como que No sé, le cuesta trabajo A larga distancia Y pues obviamente En Warzone Lo más común es matar Así a la gente A larga distancia O bueno Así es como Mayormente Yo mato a las personas En Warzone Y obviamente Esta arma No le puedo confiar Demasiado La RAM Así que No sé Siento que El camuflaje Obsidiano Obsidiana Para el M4 Se ve Uff Muy, 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 muy bien Hay algunas armas Que no Por ejemplo También me estaba sacando Las De Renetti O Ranetti Bueno básicamente Estas Pistolas Que se pueden hacer A Kimbo Y me recuerdan mucho A las Rafika De Modern Warfare 3 Alguien lo jugó Pero por ejemplo Estaba viendo Cómo se veía En ese El camuflaje obsidiana Para las Rafika O cómo se llaman Ranetti Algo así Y no lucen mucho La verdad Así que Estaba pensando En sacármelas A esas pistolas Pero no La verdad Yo creo que De momento Solamente para el M4 Creo que ya llevo Como un cuarto O casi la mitad De partidas Con la M4 Así que En cuanto Tenga un gameplay O algo Ni saques De camuflaje Yo creo que Lo voy a traer Sin lugar a dudas Pero si de momento Solamente M4 La RAM 17 Si que me gustaría mucho Pero no sé Además ahorita Como bueno Acaba de terminar Justamente ahorita Que estoy grabando Este video El Shipman 24-7 Y la doble experiencia Pues básicamente En el Shipman Era muy sencillo Sacarte partidas De más de 15 bajas Con cualquier arma Y pues si te las sacabas No sé A lo mejor Unas 5-6 Partidas por hora Así que La verdad Se hace mucho Mucho progreso Pero ahorita Como ya no hay Pues ya me lo voy a llevar Más tranquilo Yo creo que voy a jugar Más como Groundwork Que es lo que más me gusta A pesar de que no saco Muy Muchas partidas Así como súper geniales Pues si me gusta mucho Groundwork Porque son muchos jugadores Cosa que en otros Colos de Green No se podían Pero si Básicamente Eso era En cuanto a los camuflajes Así que básicamente Lo que me gustaría saber Es que me dejan en los comentarios Cuál es su arma favorita La que más usan La que más les gusta Yo en lo personal Como les digo Están entre la M4 Y la RAM 17 Yo creo que la RAM 17 Me gusta más Definitivamente Porque a muchas personas No les puedo ganar Sin uno contra uno Yo llevando la M4 Yo es la RAM Y viceversa Les gano a los que traen la M4 Bastante fácil Porque creo que tiene Una mayor cadencia Y mejor puntería Así que la verdad Me encanta mucho Este arma Espero traer También partidas de Warzone Pero lamentablemente Como que luego Se me complica un poco El tema de ganar De repente Si mato a varios En una partida Pero pues no sé Como que siempre al final Se echa todo a perder Y no consigo ganar Así como partidas También gameplays de GTA Me han pedido mucho Pronto van a ver Solamente hay que dejar Como unas 2-3 semanas Que pase esto De la mudanza Y demás Y bueno Se va a venir más actividad Si todo sale bien Y también estaba pensando En subir así como Vídeos de la mejor clase Que antes subía Pero no Creo que ahorita Ya hay demasiado Material sobre eso Antes éramos Como que nada más yo Y otro youtuber Otros dos Los que hacíamos así Como la mejor clase Pero no Ahora ya está Como que ya todos Hacen lo mismo Así que bueno Estaré pensando O si tienen sugerencias En los comentarios De que más videos Se los agradecería muchísimo Así que bueno Muchísimas gracias Por ver el video Y por llegar hasta aquí Yo me despido Soy MarkenMix Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!